¿Cómo restaurar de fábrica Samsung A30s? Si quieres restaurar de fábrica tu Samsung A30s y no sabes cómo lo puedes hacer, en este vídeo te voy a enseñar los pasos para que puedas hacerlo. Como hago en todos los vídeos, lo voy a explicar de manera rápida. Lo primero es entrar en ajustes. Luego bajas y entras en administración general. Aquí entramos en restablecer. Y ahora restablecer valores de fábrica. Lo que aparece aquí es muy importante, ya que lo que aparece es lo que se va a borrar de tu teléfono. Así que te recomiendo que lo leas. Se van a borrar fotos, música, aplicaciones... Bueno, todo lo que aparece aquí se va a borrar de tu teléfono. Luego le vas a dar a restablecer. Y si ahora pulsamos el botón de eliminar todo, ya comenzaría. Y así sería. Espero que te haya servido el vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!